No hemos tenido tarjetas, ¿verdad, perro, para...? No. En este partido ha sido sumamente limpio. Pero ya, ya merita un golecito por ahí, ¿no? Sí, pues Montarri domina, domina, la tiene, la tiene, tiene la posesión, pero normalmente no. Eh, pero... Pero de tanto... Tanto va el chantar, ¿verdad? Sí, de tanto existir tiene que sacar algún tipo de arraigató, por eso. Pero servicio, severo, otra vez de mí, desde que la barrera, prepara, punta, juego, tiro, el arquero de Migris, ¡goool! ¡Derrayados! Aldo de Migris, tanto va el cántaro al agua, hasta que revienta. De Migris hace el 1-0. Feliz Ferrer. Ahí está, se sentía el peligro en la meta de Nevo Kiriarte, y esta jugada fue la buena. La buena para Monterrey, la buena también para Aldo de Migris. Muy buena la recepción del dinamita Pablo Barrera, que se lleva la pelota hacia su pierna izquierda, dispara, forza una muy buena intervención, muy exigida de Memo Kiriarte, y la pelota le cae a Aldo de Migris ahí. Y adentro de la chica simplemente tiene que poner la pelota en el fondo de las vallas. Aquí la repetición, la pelota pasa de largo, después de esa peinada le cae a Barrera, se la lleva a la izquierda, dispara muy bien. No puede hacer mucho más el arquero de Migris, y estaba en posición habilitada, Aldo de Migris, 1-0 para Monterrey, de manera merecida. Ahora, el lanzo de Villiarte, el tiro de pared es estupendo, lo que era muy difícil esa pelota. Y es muy bueno, y es demasiado pedible que además de que llegue ese balón, todavía lo regrese, o lo tire hacia un costado. Sí, porque ya lo fusilaron, ya cuando lo demaste fue una fusilata, estaba tendido y no podía hacer nada por el Olmedo, sale de atrás el capitán.